Sí, te gusta. Sí, señor. Bueno, pareja, dispareja. Cada caso que hay, hay que escuchar y tratar de contener un poco cada situación. Cada pareja un mundo distinto. Ayer le decía, Yolanda, qué difícil es a veces cuando de repente te surgen estos temas. Y para eso estamos también, para escuchar y tratar de administrar un poco los problemas ajenos. ¿Y cuál es el problema de la pareja, Mario? Héctor Fernández. Él, ocho años de relación con su pareja, él vivía en la casa de sus suegros, una criatura de tres años de por medio, hasta que sospecha una cuestión de que habría una tercera persona en la situación. Lo confirma a través del mensaje del aparato celular de la chica, ¿verdad? Y ya en los mensajes le dice, bueno, ya hace tiempo, no te quería más y bueno, no sé. Y le da al hijo, toma, andate, andate de acá y lleva a tu hijo. Pero ahora la mujer quiere recuperar al hijo y es lo que plantea este señor en esta denuncia. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Héctor Fernández. Héctor, ¿cuántos años tenés? 25 años. 25 años. Sí, sí, no. O sea, ¿tenías una relación de ocho años? Ocho años, sí. ¿Con quién fue tu pareja? ¿Quién fue mi pareja, exactamente? ¿Estabas viviendo en su casa? En este momento no, ahora estoy viviendo en la casa de mi mamá, en una pieza donde yo había hecho pareja. No, no me entiendo, ahora sí, pero ¿estabas viviendo con ella en su casa? Estaba viviendo en su casa, sí, en la casa de sus padres. ¿De sus padres? Sí. ¿Y qué pasó? Y resultó ser que en un tiempo, o sea, que ella empezaba a trabajar y demás, que yo me entero de que tenía ya una relación ya fuera de, o sea, aparte de mí, ¿verdad? Y cuando yo le reclamo eso, ella me echa de la casa, de la casa de sus padres y yo le reclamo qué va a pasar con nuestro hijo, porque ella no tiene con quién dejarle ni nada, por el estilo, con qué cuidarle ni menos. Y llévale a vos, me dice. Se queda con mi mamá, mi hijo. Ella ahí me insiste para sacarle a mi hijo de ahí, ¿entendré? Quiere llevarle. ¿Ella quiere tener a tu hijo? Sí, quiere tenerle. O sea, ¿te quiere sacar? Sí, prácticamente esa es la idea. ¿Y vos estás contra eso? Yo estoy, obviamente, que estoy en contra de eso, ¿verdad? Y más de una persona que son sus parientes me dicen que el mejor lugar donde tienen que estar es conmigo. Y yo lo que solicito, o sea, lo que traté de conseguir era ayuda de las autoridades, ¿verdad? Y para lograr la tendencia de mi hijo. ¿Cómo se llama ella? Maricel Mesa. ¿Qué edad tiene? 22 años. 22 años. ¿Y tú eras 3 años? 3 añitos, sí. ¿Dónde vivían ustedes? ¿Dónde vivían ustedes? En la quinta compañía, Capiatá. ¿Capiatá? Sí. ¿Está hecho tu pedido? ¿Qué número de teléfono tenés? Mi número de teléfono es el 7118215. Bueno, el número de teléfono a los efectos de que este joven lo que solicita es que alguien le ayude jurídicamente a... Claro, para la presentación ante tribunales, para lograr la patria potestad. Nadie tiene experiencia en estos casos, ¿verdad? No, claro. Y decía, para que todo se desarrolle de la mejor manera para la criatura. Claro, porque ahí el fin de todo esto puede siempre proteger a la criatura. Los adultos vamos a tener miles de inconvenientes, pero eso no debería de afectar a la criatura y hay que protegerlo totalmente de ese tipo de situaciones. Gracias por ver el video.